Belinda acepta su lado tóxico, aunque Beli siempre ha sido bastante reservada respecto a su vida privada. En su último posteo que haría a través de Instagram, la cantante habría dejado entrever cómo se comporta con sus parejas, y es que la vida amorosa de la cantante de luz en gravedad siempre ha generado todo tipo de comentarios a lo largo de los años. Algo que al parecer la también cantante ha aprendido a tomar ya con humor, y hasta se burla de las especulaciones que han salido a la luz en torno a distintos romances que ha llegado a tener, tanto confirmados como especulaciones. Sino que Belinda compartió un video de una escena de la telenovela Aventuras en el Tiempo, donde su personaje Violeta le arma una escena de celos a Ángel, interpretado por Christopher Ockerman. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que dejaría acompañado de la publicación, y es que habría aceptado que es tóxica en sus propias relaciones. Hay cosas que nunca cambian en esta vida, celosa yo, fue el mensaje que dejaría junto varios emojis de carita riendo. Un poquito tóxica a Beli, agregaría al final. El video como podéis imaginar, desató una serie de reacciones a través de seguidores, como desde chiquita ganando como siempre, las cosas como son, las cosas claras desde el principio, y ahora se preguntan por qué uno es como es. Sin embargo, muchos otros han dicho que Belinda no es tóxica, siendo raíz de bastantes rumores que se daría la propia imagen. Sin embargo, bajo palabras de exparejas, de las cuales terminó bien o no tan bien, han declarado que realmente nada malo pasó. Tal vez el que más ha hablado, Lupillo Rivera, destacando que él siempre atesorará lo que llevó con Belinda en su momento, y que jamás hablará mal de ella. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Realmente piensas que Belinda es tóxica? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!